Es producto de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Instituto Nacional de Bosques y Rainforest Alliance. Fortalecemos esos lazos interinstitucionales para trabajar en pro de la restauración, de la reforestación, de la protección forestal, de la prevención y control de incendios forestales y de igual manera de la prevención y control de plagas y enfermedades. Hemos recibido este lote de herramientas que nos va a fortalecer las capacidades para poder capacitar al personal que va a estar combatiendo incendios forestales para poder capacitar a nuestro personal de igual manera y para estar preparados para afrontar la época 2022-2023 de incendios forestales que más o menos oscila entre noviembre y mayo del siguiente año. Estamos desarrollando una estrategia para recuperar el paisaje forestal de la región de la Costa Sur y estamos trabajando en conjunto con otras instancias y promovemos la recuperación de las áreas de bosque, promovemos la conservación del mango. Estamos dando una donación que consiste en todo el equipo que debería tener una cuadrilla forestal de bomberos forestales. Estamos hablando de pantalones, camisas, casco, machete, bombas, herramientas como un pulaski, un batefuego, un McCloud, que son herramientas específicas para el control de incendios y las bombas respectivas para poder curarlo y hasta el quemadores y unos botiquines para que una cuadrilla esté correctamente aplicada. Todo el equipo es especial para enciendios forestales.